Lo que buscamos es acercar a los pibes a algo que los saque de las calles y pueda, no sé, en un punto de encuentro olvidarse un poco de lo malo que vivió en la semana, reírse, venir, sacar todo y poder disfrutar de esto, ¿no? Que son lo que les gusta a todos ellos, que gracias a Dios crecimos un montón. Les ofrecemos las herramientas para que se puedan organizar este tipo de eventos, digamos. Entonces, nada, contentos del éxito de cómo el RAP sigue creciendo acá en Merlo, de las oportunidades que se le dan a los jóvenes para que hagan esto. Creo que desde ese lado del municipio, desde el lado de la inclusión, que abre los espacios a todos los jóvenes, está bueno porque no estamos en la calle, digamos, estamos acá disfrutando, trabajando con la cultura, codo a codo con todos los jóvenes. Así que eso es el mayor logro para todos los que trabajamos en la Subsecretaría de Juventud. Es más que nada para juntar dinero, para ayudar a la escuela. Estamos ofreciendo pastas frolas, ensaladas de frutas, que por lo menos esto es lo que ofreciamos en nuestro stand. Me comentaron de que estaba esto. Me pareció muy buena idea para recaudar fondos para el viaje egresado. Era muy beneficioso, estaba muy bueno. Y hablamos con mis compañeros y nos pareció muy bueno.